Empieza a llover Voy al sitio aquel Por si vuelvo a ver Aquella mujer En la noche oscura Yo busqué sus manos Y besé sus labios Hasta la locura En la noche oscura No podíamos ver Al besar sus labios Empezó a llover Rayos y centellas En la noche aquella Sin luna ni estrellas Que no olvidaré En la noche oscura Yo busqué sus manos Yo busqué sus manos Centellas En la noche aquella Sin luna ni estrellas Que no olvidaré 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 No olvidaré Ni es lo que me lo olvidaré No olvidaré Sin luna ni